Música Sean todos ustedes bienvenidos a Enfilados, el programa especial que Canal 44 ha preparado para todos ustedes acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que en su edición XXVI tiene como país invitado y honor a Chile, ni más ni menos que un país hermano. Hemos preparado este programa para transmitirlo a lo largo de estos nueve días que es el tiempo que dura la FIL en Guadalajara y el programa del día de hoy consta de varias partes, ya desde el día de ayer se han sucedido infinidad de eventos, conferencias, presentaciones y entrevistas. Tenemos para ustedes un acercamiento a los escritores que han participado hasta el día de hoy en esta feria. El día de hoy también se presenta, se está presentando Javiera Mena, una destacada cantante contemporánea de Chile. El maestro investigador Guillermo Baidovitz ha preparado para todos nosotros un segmento titulado Pantalla FIL, a través del cual nos acercamos al mundo del cine chileno. El equipo de Canal 44 se suma al sentido homenaje que hace la FIL a varios escritores, inmiscuyéndose en sus archivos para rescatar los momentos más importantes y más sentidos de varios escritores a lo largo de la historia de la feria, a través de un segmento que se titula Momentos FIL. El periodista Enrique Blanc ha trabajado también en coordinación con el equipo de Canal 44 para llevar hasta ustedes el complejo, vasto y vibrante mundo de la música chilena que se exhibe este año a través del foro FIL aquí en la Expo Guadalajara en su explanada. También hemos preparado para todos ustedes un acercamiento al corazón pequeño de la FIL, que es FIL Niños, que el año pasado recibió alrededor de 150 mil visitantes y que este año nos pusimos las pilas y llevamos a ustedes a través de la pantalla todos los pormenores de la oferta cultural que ofrece la FIL para todos los pequeños de la casa. Vamos pues al siguiente segmento que se titula Pequeños Infiltrados y que hemos preparado para todos ustedes. Adelante. Hola, nos encontramos con Norma Torres, Alas y Raíces. Norma, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy cuentacuentos, cuento historias. ¿Historias como de qué tipo? Bueno, pues me gustan historias de amor, me gustan las historias de amor, me gustan las historias de terror, me gustan las historias de niños y niñas astutas. Lo que inspiró Alas y Raíces para sacar estos libros fue darle como un bagaje o referentes nuevos a los niños en donde pudieran encontrar en literatura contemporánea. Si tienen la oportunidad de venir aquí a la feria, que vengan y asistan a las narraciones de Alas y Raíces. Entonces, son dos narraciones al día, todos los días que dure la feria, vamos a estar Ana Cristina y yo contando cuentos de Alas y Raíces, los libros que ha publicado Alas y Raíces. Así es que los esperamos. Estamos aquí desde la editorial SM y me acabo de encontrar un libro muy interesante que se llama Detective Esqueleto. Este libro trata sobre una chica que se llama Valkyria y que se da cuenta que su nombre verdadero es Oscurétrix. Para ello, ella se da cuenta también que va a destruir el mundo. Para evitarlo, deberá arrancarse el corazón y escribir su nombre en él sin que se dé cuenta Skuldujeri. Y ella sabe que no es nada fácil porque mientras haya zombies podridos y vampiros enamorados, pues no la van a dejar en paz. De los pies apestosos a las papas fritas y otras curiosidades. A lo mejor en tu casa alguna vez te han dicho, niño, no preguntes esas cosas o, ay, tú y tus comentarios asquerosos. En este libro voy a disipar todas tus dudas. Por ejemplo, ¿por qué se hacen los moretones? ¿El queso con olor a pies también sabe a pies? Tú no te preocupes, pregunta lo que quieras y lee este libro que es maravilloso para despejar todas tus dudas. Seguimos en Infiltrados. Aquí en la fil nada más hay libros, pero yo te voy a presentar otro lugar donde los árboles habitan. En esta novela de Laura Gallegos te voy a adentrar en un mundo lleno de dragones, castillos, doncellas y princesas. Donde Viana tiene que abandonar su vida de dama para volverse la fuerte guerrera que lleva adentro. Acompáñame en la fila a seguir aprendiendo y a seguir leyendo. Ahora vamos con la agenda del lunes 26 de noviembre. Juancha y Mariacha. Este espectáculo trata de una tierna pareja de campesinos andinos que viven tranquilos cultivando sus tierras en armonía. Pero en su entorno comienzan a existir problemas y ahí es cuando comienza la aventura. Ole Ole, un espectáculo protagonizado por marionetas que bailarán, jugarán, brincarán y de esa forma te transportarán hasta el otro continente a la bella España con sus bailes y costumbres. Alas y raíz. En este espacio encontrarás palabras de historias de hadas, reyes, monstruos, hechizos, un elefante que toca el piano y un niño que se convierte en rana. Acompáñanos a esta aventura de palabras. Había una vez una noche muy oscura. Descubre el misterio de una noche sin luna. Este taller te llevará por las fases de la luna y un mundo lleno de imaginación. Luna rima con cuna, pero también con aceituna. ¿Te gusta crear rimas? Este taller es lo que estabas buscando. Desde una tuna hasta una aceituna, todo puede rimar con luna. Podrás crear todo tipo de rimas de una forma divertida. Soñar con ovejas eléctricas, volar por el cielo, crear robots casi humanos, viajar a otros planetas, respirar bajo el agua, escribir en tiempo real y leer pantallas. Todo esto encontrarás en este extraordinario taller. No quiero dejar de mencionar que aunque estamos en el segundo día de FIL, se sigue llevando a cabo y todavía faltan tres días para cristalizar en el homenaje que lleva la FIL al maestro, escritor mexicano, Carlos Fuentes. También tenemos para ustedes la apertura del Salón de la Poesía, entre algunas de las notas destacadas. La presentación, hablando de Carlos Fuentes, entre otras muchas cosas. La presentación de Federico en su balcón, que es una obra que vio la luz al público hoy aquí en la feria. Una obra que él dejó escrita, pero que no alcanzó la presentar. Tenemos la nota para ustedes un poco más adelante. La escritora Ángeles Mastreta está en la Feria del Libro y también la tendremos nosotros aquí en Entrevista en Enfilados a lo largo de estos días. Tenemos también el Franzen, abrió el Salón Literario que este año es Salón Literario Carlos Fuentes. Se le fue otorgada la medalla como uno de los más destacados escritores que visita la Feria Internacional del Libro. Todo esto lo vamos a ver en el próximo segmento, titulado Pulso Diario, que han levantado nuestros reporteros para todos ustedes. Vamos a ver lo más destacado del día en Pulso Diario. Adelante. Carlos Fuentes está más vivo que nunca. Se multiplica, aparece, evoluciona, dialoga y reflexiona. Todos los Carlos Fuentes posibles se dan cita en su última novela, Federico en su balcón, presentada en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Este libro, querida Silvia, queridos amigos, querido Ricardo Largo, es un poema y es un manifiesto. Es un libro en el que caben todos los Carlos Fuentes posibles y es un libro en el que, como en el fin del mundo, todos estamos comunicando. La autora del libro Arráncame la vida, Ángeles Mastreta, presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su nueva obra La Emoción de las Cosas, en la que hace un recorrido por su familia y la memoria. Además, busca dar respuesta a dudas de su pasado, tales como por qué se casaron sus padres. Este libro se trata fundamentalmente de la familia, la memoria y la literatura. Yo sé que los lectores lo que queremos es que alguien nos cuente una historia de principio a fin y nos diga, había una vez. Yo quería contar en este libro una novela que se tratara de la vida de mis padres antes de que se encontraban. Pocos franceses pueden retratar tan bien el modelo y la cultura estadounidenses como el escritor Jonathan Francén. Este domingo fue inaugurado el Salón Literario donde el autor de Libertad recibió la medalla conmemorativa en alusión al finado escritor Carlos Fuentes. Es un honor singular de ser el primer en el Salón Literario de Literario para Carlos Fuentes. Tengo la gran fortuna de conocerlo, brevemente antes de que se murió, y a Silvia también. Y esto es personalmente significativo para mí también. Tras años de trabajo de compilación y digitalización, este domingo se presentó la aplicación para móviles que reúne la vida y obra de la humanista y literata chilena Gabriela Mistral. Actualmente la aplicación se encuentra disponible para iPad y se espera que en unos meses los usuarios de Android puedan disfrutar en todo lugar de la obra completa de quien fuera acreedora del Premio Nobel de Literatura, así como referencias críticas y álbumes fotográficos de Gabriela y sus amigos. Ella nunca dejó de escribir al menos unas 5 o 10 cartas diarias. Imagínense lo que eso significa. Y aparte de esas 5 o 10 cartas diarias que ella producía, también una buena parte de su tiempo la dedicaba a la poesía. Por lo tanto, era una humanista de tiempo completo. Ahí estuvimos viendo a Jonathan Franzen, quien abrió el Salón Literario Carlos Fuentes y que es una de las figuras más destacadas de esta Feria Internacional del Libro, junto con otro autor norteamericano, John Gray, autor del libro Lauboy, que se ha ganado el respeto y el reconocimiento de la crítica especializada, señalándolo como uno de los grandes autores norteamericanos de los últimos tiempos. Vimos también a Jorge Volpi y a Silvia Lemus, una de las grandes abrazadas de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Les recuerdo, ahora mismo que mencionaba a Silvia Lemus, que se sucederán los homenajes a Elena Poniatowska y al maestro Fernando del Paso, quien estuvo con nosotros hoy en entrevista y que lo veremos en los programas subsecuentes. Yo quisiera destacar en esta presentación que tuvimos, que fuimos testigos aquí en la fil del libro de Carlos Fuentes Federico en su balcón, lo que señala Reyes Heroles en la presentación de este libro al respecto de la obra. Es un libro como Carlos, dice, curioso, ambicioso, retador e inquieto. Este es el Carlos que tenemos en la novela, ese es el Carlos que vamos a extrañar. Les recuerdo que esta es una de las ferias más sentidas de los últimos años, no solamente por los homenajes, sino también por la presencia de Chile, que cuenta con una amplia y profunda historia poética. Quisiera destacar algunas de las cosas que se han mencionado a lo largo de estos días en la prensa local y nacional al respecto del escritor mexicano Carlos Fuentes, quien fue un amigo personal de personajes como Bill Clinton, uno de esos intelectuales que pasará mucho tiempo para que México vuelva a tener alguno de ellos, uno de ellos. En el 2006, Carlos Fuentes criticó a López Obrador por algunos de los manejos en su campaña y su política. Participó Carlos Fuentes durante muchos años también como guionista de cine. Está enterrado en París. El año pasado, perdón, este año con la culta, creó en julio el premio internacional Carlos Fuentes. Y bueno, Federico deja esta obra, Federico en su balcón, presentada en el marco de la Feria Internacional del Libro. Como dice la prensa, solamente le faltó el premio Nobel de Literatura y entre otros premios recibió el Romulo Gallegos, el premio Cervantes en el año de 1987, el Príncipe de Asturias en 1994 y por supuesto lo conocimos como miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en el año 2011. Vamos a un corte. Seguimos aquí, en Enfilados. Muchas gracias.